Durante su exilio en México, Leon Trotsky empezó a escribir una biografía de su peor enemigo, la figura enorme y terrible y enigmática de Joseph Stalin. Trotsky, la mejor pluma de la Revolución Rusa y uno de sus mayores dirigentes después de Lenin, había llegado a México en 1937, huyendo precisamente del gobierno burocrático, autoritario de Stalin en la Unión Soviética. No pudo completar la biografía de Stalin porque uno de los sicarios de Stalin precisamente lo mató en agosto de 1940. Tener un libro así, escrito por uno de los personajes históricos más controvertidos del siglo XX respecto a otro, que además quedó inconcluso precisamente porque fue asesinado por el objeto de su biografía, hace una obra excepcional. Si ustedes ya conocían esta obra, aún así es una gran noticia que hoy el Fondo de Cultura Económica saque una nueva edición. Lo que ocurre con toda obra inconclusa es que editarla, terminarla, corregirla, recae en los editores. Por lo tanto, hay mucho espacio para cometer errores y para corregir esos errores. La nueva edición que el Fondo de Cultura Económica está editando, corrige muchos de los errores introducidos en las primeras ediciones de esta obra. Por eso es una gran noticia que esta biografía aparezca. Nada más quiero concluir diciendo que siendo un análisis terriblemente hostil a la figura de Stalin, no es sin embargo uno que venga del anticomunismo vulgar o del liberalismo, sino precisamente viene desde dentro del campo de la Revolución Rusa. Trotsky, hasta el final de su vida, no sólo reivindicó la experiencia de la Revolución Rusa en el pasado, sino que defendió a la Unión Soviética en su tiempo presente. Durante el momento que estaba escribiendo esta biografía, se estaba peleando con los partidarios suyos que querían renunciar a la defensa de la Unión Soviética. Esto hace pues tanto de su análisis como de su obra Stalin particularmente interesantes para todo el que quiera entender qué fue la Unión Soviética, para todo el que quiera entender qué fue la Revolución, qué fue el partido bolchevique y qué fue su degeneración. Felicidades por la aparición de esta obra.